Como el género humano muchas veces no podemos interpretar lo que la naturaleza dice y aquí viene el uso de la matemática, el uso de la estadística, cómo poder en lenguaje simbólico plantear o formular modelos que nos permitan dar respuesta a muchas preguntas que pueden surgir a partir de la naturaleza. Si hablamos de la relación entre ecología y matemática, un poco yo me remonto a la serie de Fibonacci, que es universalmente conocida. Puede denominarse como el primer modelo matemático relacionado con la ecología. Claro, con suposiciones bastante ingenuas, es decir, asumiendo que no hay mortalidad, asumiendo que es una serie que evoluciona en el tiempo sin ningún problema. También he puesto allí el modelo loca-volterra, que es un modelo un poco más estructurado, pero también hoy en día ya es un modelo clásico, que sirve para evaluar la competencia entre dos especies. Estamos hablando de, pues ya hace más de 80 años, aproximándose a un siglo, que este modelo fue formulado. Y en su momento, pues era un modelo muy exitoso para evaluar el comportamiento de dos especies, por ejemplo, la una de ellas depredadora de la otra. Ahí se puede ver una gráfica bastante, bueno, periódica, ¿no? Y muy simpática, porque esa gráfica es muy regular. Sin embargo, no capta todo lo que pasa en ese ecosistema. A veces los modelos tan simpáticos, tan perfectos, no reflejan toda la realidad que nosotros podemos captar en un sistema, ecológico sobre todo. Entonces, luego tuvo transformaciones ese modelo, y se convirtió pues ya en un sistema de ecuaciones diferenciales mucho más estructurado. El esquema que observamos ahí, nos permite conocer, para quienes quizá no estén muy relacionados con temas ecológicos, cómo identificamos los problemas en el campo de la ecología, e intentamos luego darles soluciones con herramientas estadísticas o matemáticas. El tema puntual, del cual les voy a comentar, es básicamente los procesos de puntos. O sea, cómo usamos los modelos de procesos o patrones de puntos para responder preguntas biológicas. Pero me voy a centrar concretamente en temas relacionados con flora, es decir, con plantas. Nosotros, como país, tenemos muchos ecosistemas tan cambiantes, si nos movemos pocos kilómetros de aquí de Loja, tenemos ecosistemas secos, ecosistemas húmedos, etcétera. Vivimos en una región muy rica en cuanto a variación de ecosistemas. Eso hace también que sea un reto para nosotros. O sea, es un valor agregado, pero a la vez es un reto para quienes intentamos responder preguntas científicas. Porque tenemos muchas preguntas que pueden surgir. Entonces, los procesos de puntos, básicamente relacionados con plantas, parten de observar o experimentar un fenómeno en el campo. Por ejemplo, a veces creemos que las plantas de una especie en el campo ocurren de forma aleatoria o crecen o aparecen de forma aleatoria y coexisten. Y no es cierto. Pues hay un patrón, hay un mecanismo o varios mecanismos que rigen a esa estructura espacial. Y esos mecanismos es lo que nosotros intentamos desentrañar o descubrir mediante técnicas estadísticas. El factor espacio, si bien si nos remontamos un poco a revisión de bibliografía, podríamos decir que más o menos por los años 50, 1950 en adelante, empezó a incorporarse el factor espacio. Pero esta magnitud generó también bastante problema en lo que se refiere a estimaciones y a cálculos. Por lo tanto, fue necesaria la incorporación de software. Entonces, vamos hablando de la década de los 80 en adelante, básicamente cuando ya el tema espacial se incorpora con bastante fuerza en el ámbito ecológico. Con herramientas de SIG, herramientas de modelos de simulación, herramientas para incorporar modelos predictivos, etc. Entonces, estamos hablando de una metodología que necesita o que requiere mucho de la herramienta informática. En ecología, actualmente, si hacemos una revisión de los estudios, ese es el proceso que generalmente se sigue. Observamos el fenómeno, pero a partir de ese fenómeno nosotros generamos hipótesis. Una hipótesis, pues es un supuesto que nosotros vamos a responder, vamos a descartarlo o no, en base a modelización. Tendremos datos a partir de ese fenómeno y los modelos que nos van a permitir, pues, llegar a aceptar o no dicho supuesto. Por supuesto, estamos hablando de preguntas bastante complejas, por lo que les mencionaba anteriormente. En el ámbito ecológico, podríamos decir en general todas las variables están relacionadas. En el cálculo podemos decir de forma bastante precisa hay variable dependiente e independiente, pero en estadística generalmente no nos aventuramos a decir esa terminología, porque hay cierta relación entre las variables que se tratan, es decir, no hay la independencia absoluta. Entonces, ¿en qué consiste identificar el proceso ecológico? Pues, básicamente, es partir de la historia de vida quizá de una especie, ¿qué se requiere para que esa especie pueda establecerse? Estamos hablando de componentes como la dispersión, como la regeneración de esa especie, como el parasitismo, hay algunas especies que padecen de parasitismo, es decir, hay especies que atacan a otras, viven sobre otras especies e incluso pueden causar hasta la extinción de otras especies. Y la competencia, cuando hablamos de una comunidad dentro del ámbito de la ecología, hablamos de un consorcio de especies, que compiten, unas compiten más y otras no, pues las que no compiten tienen la posibilidad de extinguirse simplemente. De ahí pueden surgir un montón de preguntas científicas, ¿cuáles son esas estrategias que cada una de esas especies adopta para poder permanecer en un ecosistema? Nosotros en el Ecuador, bueno, una de las parcelas permanentes reconocidas mundialmente, estamos hablando de Yasuní, con miles de especies propias de nuestro ecosistema, donde surgen muchas preguntas de este tipo, ¿qué es lo que ocurre? ¿qué mecanismos rigen para que miles de especies estén ahí coexistiendo y no desaparezcan? Luego el problema, ya para aterrizarlo un poco en el tema que nos compete, es identificar el sitio de estudio. Esa fotografía es de un bosque seco, predominado por la especie cuyo nombre común es palo santo. Una pregunta que nos surgió allí, y es una especie comercial hoy en día, industrializada por sus derivados, pero ecológicamente no se conoce mucho el comportamiento de esa especie. ¿Podrá a lo mejor desaparecer en el tiempo por la explotación que tiene? ¿Podrá mantenerse? ¿Qué estrategias tiene esa especie para permanecer en el tiempo? ¿Qué podemos nosotros sugerir para poder conservar esa especie? Identificado el problema in situ, procedemos a la toma de datos. Esta metodología que les estoy comentando es una metodología bastante económica. Algún matemático decía, nosotros los matemáticos no necesitamos más que papel, lápiz y un computador. No necesitamos mucho. Igual aquí, simplemente para esta metodología necesitamos tomar las ubicaciones espaciales de esos individuos. O sea, lo que conocemos comúnmente como mapear la región. Eso lo hacemos o bien con un GPS de alta precisión, o con una estación total, o simplemente con un distanciómetro. Medimos las distancias y los ángulos. Luego esa información la vamos a convertir en un mapa de densidad que nos permita ver la distribución de la especie de interés con las curvas de igual densidad, que es lo que observamos allí. Ese sería nuestro escenario real. Cuando hablamos de modelamiento, tenemos que extraer conclusiones de ese escenario. Entonces, lo que hacemos es poner a prueba ese escenario frente a modelos estadísticos llamados modelos nulos. En ecología, los modelos nulos nos sirven para formular escenarios virtuales, podríamos llamar así, pero con lógica, es decir, escenarios que nos reflejen o que nos permitan contrastar el fenómeno real. Estos escenarios nulos los construimos con la utilización de software y pues hacemos simulaciones para poder luego llegar a contrastar y a comparar el escenario real versus el escenario nulo. Entonces, el circuito en el modelamiento ecológico, básicamente es, una vez identificado el patrón espacial, incorporar técnicas de estadística espacial, esas técnicas nos van a permitir encontrar el proceso ecológico y cerrar el circuito o responder la pregunta de investigación. Cuando hablamos de validación de modelos, generalmente partimos de crear un escenario bastante realístico, podríamos decir. Tras de este escenario realístico, hay funciones teóricas que nos permiten, con la configuración adecuada de los parámetros, nos permiten generar esas densidades. Y esto lo podemos repetir miles de veces, de tal manera que podamos luego obtener un patrón bastante similar al que observamos en la naturaleza. Aquí nos apoyamos en herramientas de simulación basadas en el método de Monte Carlo, que permite pues validar o generar regiones de confianza o envolturas de confianza, dentro de las cuales se espera que nuestro modelo esté contenido. Brevemente, sin entrar en muchos detalles, lo que es un patrón de puntos. Bueno, pues es la ocurrencia de un suceso, si hablamos de una dimensión, podríamos hablar a lo largo del tiempo. O si hablamos de dos dimensiones, hablaríamos de la ubicación espacial, por ejemplo, distancia en X y Y. También existe metodología para modelos de procesos de puntos que incorporan una tercera dimensión, por ejemplo, la altitud, la ubicación geográfica y la altitud sobre el nivel del mar. ¿Qué es un punto? Pues ya les comentaba, pueden ser una planta, saliéndonos del ámbito ecológico, puede ser un caso epidemiológico, si estamos estudiando la propagación de alguna enfermedad. Pueden ser los epicentros de los terremotos ocurridos en un año o en los últimos 10 años. Pueden ser los lugares donde han ocurrido crímenes en un área. Se tiene la ubicación espacial de esa ocurrencia y luego mediante esa ubicación se puede extraer conclusiones. También, brevemente recordar, para quienes han pasado ya un curso de estadística básica, les será familiar estos procesos, proceso binomial, proceso Poisson, que están relacionados con variables cuya ocurrencia puede o no existir, es decir, variables cuya respuesta tiene dos modalidades. En el caso binomial es mucho más restringido porque siempre ahí asumimos, o en la mayoría de los casos asumimos que hay una distribución uniforme, es decir, que la probabilidad de ocurrencia del suceso que nos interesa indagar es constante. Sin embargo, la distribución Poisson es mucho más flexible porque nos permite modificar esa probabilidad de ocurrencia. Los sucesos, sobre todo en el tiempo, no pueden ocurrir con la misma posibilidad. Entonces, ahí interviene una función matemática llamada función de identidad que nos permite configurar esa ocurrencia. Esta función de intensidad es la que debe ser o puede ser estimada mediante metodología tradicional o paramétrica que tiene sus exigencias o también mediante metodología no paramétrica, que son metodologías mucho más libres. Distinguir también entre simulación o modelamiento determinista y modelamiento estocástico. Nosotros en el campo ecológico estamos dentro de la estocasticidad, es decir, nos movemos con ese componente. Esa gráfica, para quienes ya han tomado un curso de ecuaciones diferenciales, es familiar, la familia de funciones, solución de una ecuación diferencial. Ahí podemos identificar una curva de esas, que es una curva fija determinista. Nosotros en el campo de modelamiento ecológico no tenemos una curva exacta, tenemos un montón de curvas, pero cuyas trayectorias pueden mezclarse, no están así tan alineadas y tan arregladas como en el caso de las ecuaciones diferenciales, sino que están mezcladas. Entonces, el componente estocástico en el tema de problemas ecológicos, es un componente que hay que tratarlo con mucho cuidado. Hay una función clásica, a partir de la cual se desarrollaron ya algunos modelos, esta función clásica de Brian Ripley, y lleva su nombre, la función K de Ripley, es una función basada en distancias, que nosotros la empleamos en el campo de la ecología, donde cada punto es nuestro objeto de estudio, en mi caso, pues una planta correspondiente a una especie en particular. Y los puntos que están dentro de los círculos pueden ser, pues, individuos con específicos, es decir, que corresponden a la misma especie, o pueden ser heteroespecíficos, individuos que corresponden a otra especie. Depende, si estoy realizando un modelamiento en el ámbito poblacional, solo tomaré individuos de una especie, y si quiero hacer un modelamiento en el ámbito de la comunidad, tendré que considerar los otros individuos de las otras especies. Estas funciones nos permiten evaluar, en función de la distancia, la distancia de un individuo escogido aleatoriamente respecto de los otros individuos, y contabiliza cuántos individuos van, pues, incluyéndose en cada uno de los círculos. Pensemos en que esos círculos se propagan, es decir, nosotros trabajamos con radios dependiendo del paisaje, como la escala a la cual estoy realizando el modelamiento. ¿Cómo la puedo caracterizar a mi objeto de estudio? Pues bien, a través de la intensidad, que sería una forma descriptiva de caracterizar el objeto de estudio, identificando zonas de hotspots, zonas propias o propicias para la especie, o también puedo usar esta función que les acabo de mencionar, función basada en distancias, que me permite evaluar el tipo de patrón. La región gris que observamos en esa gráfica, corresponde a las simulaciones de un modelo teórico. Un modelo teórico puede decir, asumamos que una planta se dispersa por aves, yo sé que los frutos de esa planta, pues, sirven de alimento para las aves, entonces las aves se acercan al recurso a la planta, toman el fruto y lo llevan. Lo llevan y luego lo depositarán lejos de la planta. Eso nos genera un proceso. Pero si la planta tiene frutos que no son aptos, que no son alimento para las aves, sino que son frutos más grandes, que a lo mejor por gravedad caen alrededor de la planta madre, tendrá otro proceso. Esos procesos que se generan a partir de esos rasgos, de esos vectores de dispersión que tiene la especie, se llaman funciones kernel. Nosotros a estas funciones kernel las podemos manipular en base del proceso que observamos que tiene una planta para dispersarse. Luego, esa función nos permite identificar el tipo de patrón. El tipo de patrón, la curva negra será el patrón observado, la curva de puntos será el patrón teórico. Cuanto más se aleje la curva negra de la curva teórica, yo diré que hay otro proceso, que yo no lo estoy tomando en cuenta, pero que rige allí para la dispersión de esa especie. En los métodos paramétricos, o en el campo paramétrico de estimación, básicamente el principio que se emplea para estimar los parámetros de un modelo en estadística es el principio de minimizar los errores cuadráticos. En esa ecuación que observamos allí, tenemos S la función del patrón observado, sería de los datos que yo he tomado en campo. S en función de Q y de R sería una función parametrizada. Entonces, yo puedo configurar secuencias de parámetros de tal manera que ese error sea mínimo, esa diferencia sea mínima. Cuando haya llegado a que esa diferencia sea mínima, yo puedo asegurar que ese sería el modelo de patrón que rige a una especie, a la dispersión de la especie, al establecimiento de la especie, a la estructura espacial que esa especie muestra en campo. Pero, cuando hablamos de campo paramétrico, hay restricciones. Es decir, el objeto de estudio debe cumplir ciertas condiciones que no siempre pasan en la realidad. En estadística básica, nosotros conocemos que una de esas restricciones es la normalidad. Y resulta que los procesos en la naturaleza, la mayoría no son normales. La excepción es la normalidad, la regla es la falta de normalidad. Lo mismo en temas espaciales. También podemos hablar de cuáles son esas condiciones. No se va a cumplir la igualdad de densidad en todas las direcciones. Habrá densidades más altas o fuertes en ciertas direcciones que en otras. Ese es uno de los principios básicos, por ejemplo, para el tema paramétrico. En el campo no paramétrico, nosotros podemos generar estas funciones kernel que les mencionaba. Bueno, ahí está un diagrama que permite interpretar lo que es una función kernel. Esta es más o menos una campana de Gauss. Ese kernel que observamos ahí es un kernel gaussiano que se crea alrededor de cada punto en el espacio. La literatura dice que la clave para poder identificar un kernel adecuado es el ancho de banda. Si yo tengo que estimar un ancho de banda preciso que me permita generar esa función kernel para luego a partir de esa función yo poder generar la función de distancias. En la gráfica que observamos al lado derecho ese es un trabajito que hicimos sobre una planta parásita una planta hospedera parásita directamente se creía que sólo había una forma de dispersión de esa parásita pero mediante estas técnicas logramos identificar que tiene dos formas de dispersión. Ahí observamos dos kernel hay una función doble dos de T que es la función doble T de Student y hay una función gaussiana la una de ellas nos permitía identificar la dispersión se creía que esa parásita se dispersaba por un método conocido como explosión las semillas explotaban y se dispersaba pues de acuerdo a la distancia que alcanzaba esa semilla y resulta que esa semilla tenía un segundo vector de dispersión que logramos identificar que es aprovecharse del ave no porque era recurso para el ave sino que se adhería al ave por sus propiedades se adhería y podía ampliar su espectro de dispersión eso lo logramos identificar manipulando las funciones kernel para poder generar el patrón espacial de esa especie parásita para cerrar esta conversación les voy a comentar de un trabajo puntual que hemos realizado para responder una pregunta científica aquí en nuestro medio aquí muy cerca de la ciudad de Loja cerca al aeropuerto de Catamayo tenemos una zona de estudio en un ecosistema de matorral seco nuestra región o sobre todo la región sur del Ecuador se caracteriza por estar predominado por ecosistemas secos los ecosistemas secos tienen una propiedad súper importante para dar alarmas sobre lo que está ocurriendo básicamente en cuestiones relacionadas con cambio climático son ecosistemas muy susceptibles pequeños cambios que ocurran en ese ecosistema estos ecosistemas los pueden expresar mediante la composición de sus especies y mediante el cambio en la estructura espacial de esas especies entonces tomamos una especie dominante llamada crúton que es un arbusto es un arbusto pequeño que puede medir desde los 10 centímetros hasta puede alcanzar hasta un metro de altura dependiendo de las condiciones del sitio y lo que intentamos nosotros es usar metodología no paramétrica esta metodología ya estaba publicada para cuestiones de neuroanatomía hay un profesor inglés Peter Deagle que trabaja en la universidad de Lancaster todavía vive todavía escribe todavía publica estos temas más o menos por la década de los 80 él hizo un estudio sobre la distribución espacial de neuronas piramidales en tejido cerebral y como esas neuronas se arreglaban espacialmente de acuerdo al síndrome del paciente pacientes normales pacientes esquizofrénicos etcétera pero él modeló solamente empleando un factor la enfermedad o la patología del paciente entonces nosotros 30 años más tarde casi 40 años más tarde tomamos esa metodología que estaba allí no había pasado de un estudio pues de neuroanatomía y la ampliamos incrementando más factores al ámbito ecológico para responder esa pregunta de investigación que tenemos allí seleccionamos el sitio de estudio el valle de Catamayo en las proximidades del valle de Catamayo y ubicamos puntos de muestreo a lo largo de un gradiente estamos hablando de un gradiente que va más o menos de los 1200 metros hasta los 1800 1900 metros de altura ese gradiente es muy interesante porque nos permite responder estas preguntas cómo cambian las especies porque ese gradiente nos permite identificar cambios en temperatura en humedad en precipitación cambios estructurales de las especies generalmente una especie cuando es bastante competitiva no desaparece tan fácilmente ante cambios bruscos ante ante presencia de estrés ambiental sino que se adapta las especies se adaptan tienen una capacidad de adaptarse y de sobrevivir entonces nosotros medimos esa adaptación mediante procesos espaciales evaluamos 16 parcelas 16 cuadrantes en el campo de 30 por 30 metros levantamos más o menos 10 mil individuos georreferenciamos más o menos 10 mil plantas y luego a partir de cada uno de esos cuadrantes generamos funciones resumen que nos permiten identificar el grado de agregación estas funciones se denominan funciones de procesos de poison cluster o sea que nos permiten saber qué tanto se agregan o se arreglan formando grupos entonces podemos ver mientras la curva está más alta el grupo es más fuerte o sea están más juntas las plantas y mientras la curva es más baja o sea cuando la pendiente tiende a cero hablamos de que se separan los individuos entonces vemos hay una variedad de respuestas hay bastante agregación en ciertas unidades de muestreo otras presentaron poca agregación en promedio como para tener idea encontramos alrededor entre 300 plantas y 2000 plantas en un cuadrante de 30 por 30 o sea así de variante es la intensidad de esta especie este es el modelo que nosotros lo adaptamos es un modelo lineal pero que va a ser testado mediante procedimientos no paramétricos podemos observar que tiene bastante similitud a los modelos que se estudian en estadística los típicos análisis de varianza y todo esto tiene mucha similitud pero la diferencia es que nosotros en lugar de una variable continua trabajamos con una función espacial la letra K representa aquí una función espacial una función espacial porque eso es nuestra respuesta en cuanto a la estructura del individuo y obviamente si hablamos de cuestiones estocásticas pues los respectivos residuos al final del modelo el estadístico que nos permitió luego testar esa función este estadístico incorpora una función de normalización por la sobredispersión que encontramos en la respuesta intentamos atenuar esa sobredispersión mediante una función normalizada para que luego en la representación gráfica se pueda ver con mayor definición el proceso con un poco de código pues logramos configurar el modelo y la salida del modelo son funciones que nos permiten comparar cada uno de los niveles que nosotros incorporamos para responder tenemos ahí en la parte baja cómo se se estructura esa especie en la parte alta qué es lo que pasa en la pendiente en el plano qué prefiere esa especie y pudimos contrastar nuestro modelo no paramétrico con el modelo clásico en el modelo clásico no se obtuvo ninguna significación estadística o sea no teníamos evidencia con el modelo clásico como para decir que esa planta tiene preferencias de hábitat con el modelo no paramétrico obtuvimos significación estadística que es lo que nosotros empleamos para poder apoyar una hipótesis o varias hipótesis en resumen tanto la pendiente que es la topografía del terreno como la altitud del gradiente están afectando a que esa planta se establezca o sea están modificando su estructura esa planta pues en función de variables ambientales que están definidas mediante ese gradiente se acomoda para no desaparecer cambiando su patrón espacial ahí podemos ver la interacción el grado de agregación de cada uno de los clústers el eje Y nos da la agregación que tan agregados están los clústers y el eje X y en ese caso los colores nos permiten ver los factores hay una clara interacción de factores menor agregación en las parcelas con pendiente es decir esa planta se separa sus individuos se separan en las pendientes y en la parte alta en la parte baja se acomodan de hecho esa planta es una planta nodriza que quiere decir que da genera un micro hábitat para otras especies a su alrededor pero ese micro hábitat se lo puede ver con mayor evidencia en la parte baja esto es un gradiente de estrés ecológicamente hablando los cambios de temperatura son gradientes de estrés ese gradiente más o menos tiene una variación de temperatura entre 2 y 3 grados que es bastante ya para adaptaciones de especies y bueno hemos logrado convencer o sea a la final pudimos convencer de que nuestra metodología era interesante nos hicieron caso pues las las revistas y pudimos convencer sobre el factor espacio y su importancia para poder desentrañar las preguntas científicas en el ámbito ecológico queda mucho por hacer al ser un ecosistema mega diverso hay muchísimas preguntas para quienes trabajamos en el ámbito de la matemática relacionada con la ecología muchísimas preguntas por responder solo hemos dado quizá uno de los primeros pasos muchas gracias bueno muchas gracias escuchamos al doctor Pablo Ramón y la importancia que tiene las matemáticas en este caso la estadística y los modelos no paramétricos en la ecología alguna pregunta del auditorio bueno despedamos con un fuerte aplauso al doctor Pablo Ramón pues y ahora vamos a a continuar con con otro de nuestros ponentes gracias bueno a continuación vamos a presentar al profesor Luis Antonio Chamba Eras él es ingeniero en sistemas informáticos y computación es magíster en educación a distancia máster en ingeniería computacional y sistemas inteligentes es doctor en ingeniería informática además es un investigador acreditado en el CENESIT tiene una experiencia de más de 11 años el profesor Luis Antonio también ha sido y es árbitro de congresos internacionales y de revistas de impacto en el área de tecnologías de la información y computación a continuación vamos a escuchar entonces la presentación Machine Learning para guaguas un fuerte aplauso para el profesor Luis Antonio Bueno es un gran honor estar aquí frente al futuro de la patria y también con gente de mucha experiencia que nos va a aportar mucho en lo que nosotros como ecuatorianos y para un mejor futuro es poder democratizar el conocimiento y poder crear tecnología y no solo consumirla y pues desde cuando lo hacemos pues desde que somos niños entonces como pueden ver ahí el título de la ponencia es Machine Learning para guaguas bueno puede que alguno lo leyó pero no sabía cómo pronunciarlo así que en el transcurso de la ponencia me encargaré de hacerlo así que espero llenar sus expectativas y muchas gracias por su atención muy bien aquí estoy yo de una manera informal el compañero me presentó de manera formal pero ahí estoy yo no lo sé yo un día que vi la caricatura de mi hija en la pared porque así son los niños entonces yo digo estoy esto parece que yo ya lo he vivido y se refleja ahora en mis dos niñas entonces yo le pedí a mi hija a Inoa que cuál era yo entonces ahí me explicaba tú eres aquel mi mamá es acá aquí estoy yo y ahí está bebé entonces los niños tienen una gran imaginación son científicos innatos que muchas de las veces cuando llegan a escuelas llegan a colegio y más aún llegan a universidades a veces no explotamos su verdadero talento entonces por ahí empieza el sentido de esta charla que voy a comentarles ese soy yo a la vista de un niño de una niña muy bien la presentación tiene tres partes la parte motivacional y el contexto algunas definiciones bueno no los voy a aburrir mucho voy a ir directo al grano en el lenguaje no técnico pero sí humano entonces espero llegar con eso y finalmente vamos a mostrar algunas herramientas que nos van a servir para poder motivar o democratizar el conocimiento de estos temas muy complejos que abordan la inteligencia artificial porque el término machine learning pues es un término que actualmente está pegando mucho a la hora de resolver problemas usando matemática muy bien el por qué estoy aquí bueno esta es la expectativa para todos lo que se imaginaron ¿qué es eso? unas guaguas de pan bueno porque alguien vio en machine learning para guaguas entonces dijo este nos va a hablar de guaguas de pan que rico pero ya pasó pero ya viene en noviembre para poder disfrutarlas bueno ahí están nuestras guaguas como ven tiene una figura de un bebé de un niño y aquí empieza lo bueno en Ecuador tenemos diferentes nacionalidades y etnias como ven están distribuidas en muchos sectores muchos lo sabemos otros siendo ecuatorianos lo desconocemos pero por qué no conocer nuestro país y poder involucrarnos en proyectos reales ayudando o vinculándonos con nuestra gente con nuestros nuestra sangre de aquí de Ecuador y por acá como ven en la ciudad de Loja aquí están nuestros zaraguros que están regados en algunos sectores y si nosotros avanzamos la conferencia está orientada a motivar a los niños como ven ahí hay un niño y guagua en el lenguaje quichua es niño entonces vamos a ver acá una definición del diccionario quichua lo que significa guagua niño bebé y bueno runa entonces por ahí parte la motivación el por qué nosotros como investigadores como estudiantes como autoridades por qué no trabajamos desde abajo para que nuestra educación mejore porque a veces ya a uno adulto se le hace muy complejo entender estas fórmulas matemáticas a veces ya no ya no le da pero qué le pasa a un niño un niño puede aprender muchos idiomas puede razonar puede incluso empezar a programar es algo asombroso y yo eso lo he descubierto con niños con ahora que soy padre créanlo que cuando no era padre para mí pasaba pero era porque no había un motivo y ahí están las guaguas están nuestros niños ustedes han de vivir rodeado de niños puede que nos moleste a veces la bulla pero no o incluso dentro de cada uno hay un niño que se divierte mucho nadie te ve y haces tus locuras hay que volver a ser niño para poder soñar y poder lograr muchas cosas acá he planteado un escenario lo típico yo lo vivo también en mi casa nosotros lo vemos en las escuelas que los niños ya usan tecnología ojo usa tecnología y muy buena libre o hay que comprar una licencia la usamos nosotros cogemos instalamos y venga a veces le damos los youtube para que nuestros niños se entretengan eso hacemos los padres a veces en algún momento desesperante lo hemos hecho yo a veces lo hago entonces vamos a ver el siguiente escenario si tenemos el escenario donde están los niños pues trabajando pues la parte motriz en escuelas con niños jugando con con rompecabezas con música entre ellos armando discutiendo imaginándose que pueden hacer ese es el escenario dos vamos con el escenario tres ahora sí a niños construyendo tecnología en muchas escuelas aquí en ecuador privadas no sé no y creo que algunas públicas que tengan alguna innovación lo hacen es decir a sus niños les enseñan algunas aplicaciones para construir tecnología ya no para usarla entonces eso es importante notar estos escenarios que he planteado son los tres o más o pueden haber más ¿sí? ¿hacia qué nos lleva? pues bueno actualmente todas las profesiones necesitan necesitan desarrollar el pensamiento computacional para resolver problemas todas no sólo los informáticos sino todos porque actualmente tenemos la tecnología tenemos los recursos humanos para poderlo lograr este es el sistema típico del que estamos todavía viviendo en muchos escenarios a nivel de educación primaria secundaria o incluso a nivel de educación superior todavía aquí vamos a tener a nuestros profes todavía pues tomando un mismo examen pues para para que ver las aptitudes de algo que sería ilógico ¿no? a veces es muy difícil evaluar con un test hay que evaluar de otras formas ¿sí? entonces esto si tenemos personas ya formadas que evalúan de esta manera y si no cambiamos de actitud ¿sí? nosotros vamos a seguir teniendo escenarios en donde consumimos tecnología la idea es transformar y crear tecnología decirle papá esto hice con mis compañeros ¿sí? hijo yo te ayudé a hacer eso ¿sí? porque yo con mi hijo o con mi hija me puedo sentar a jugar a soñar porque hay dos niños ahí ¿sí? entonces piénsenlo que hay que volver a ser niños para soñar para crear para innovar y para sacar el país adelante actualmente se habla mucho de la inteligencia artificial en educación esa es una de las líneas que yo trabajo ¿sí? llevo trabajando varios años con buenos con malos y con intermedios resultados pero no hay que menospreciar la aplicación en otras áreas que son mucho más fuertes como la medicina ¿no? que tiene un impacto igual que la educación entonces hay instituciones organismos que actualmente le están apostando ¿sí? a definir cuáles son esas oportunidades sostenibles para el desarrollo de los países ¿sí? entonces ProFuturo ¿sí? Unesco bueno en este caso ProFuturo que encabeza esa iniciativa define cuáles son esos retos que tenemos nosotros los profesores los que rigen las instituciones a nivel de educación en fin y han definido cuáles son esas oportunidades para el desarrollo sustentable que es lo que estamos buscando y ahí están algunos de esos seis retos muchos de ellos ya encajan actualmente puede que en instituciones ya trabajen ustedes como estudiantes de diferentes carreras técnicas ya lo están haciendo inconscientemente o directamente ¿sí? sabiendo lo que hacen en carreras técnicas ¿sí? yo he visto mucho trabajo de vinculación que hace la universidad técnica en la parte de robótica ¿sí? de llegar a escuelas pues con cursos con motivaciones para que las chicas el movimiento STEAM pueda arrastrar más chicas a carreras vinculadas con la ingeniería con la matemática con la tecnología inclusive con el arte ¿sí? porque eso es importante combinar matemáticas arte y para algo real es fenomenal ¿sí? entonces hay muchos resultados que se ven en estos reportes que la evidencia científica lo avala entonces uno puede seguir esos pasos ¿cuál es el contexto actualmente en Latinoamérica y en Ecuador? pues yo he encontrado pues una literatura que lo ha hecho el BID sobre cuáles son esos emprendimientos vinculados a el machine learning que es una de las disciplinas vinculadas a la inteligencia artificial y nos da una gran sorpresa que Ecuador pues no no aparece en ninguno de ellos no puede ser un gran problema que no aparezcamos sí pero es una gran oportunidad para vincular todo lo que podemos hacer en Ecuador aquí hay una gráfica de los bueno creo que no se visualiza pero de los mayores números de emprendimientos vinculados pues con este reporte aquí están los rankings de los países en Ecuador estamos bueno primero segundo tercer noveno creo que en noveno lugar y vamos a ver qué es lo que se ha hecho puede que haya producto hecho pero no se lo socializa aquí estoy mostrando lo que lo que lo que han hecho un estudio pero puede haber producto hecho por ustedes que no está visible y digan no profe yo ya hice eso sí perfecto entonces ahora el siguiente paso es democratizar el conocimiento hacia la sociedad para que la sociedad pueda mejorar entonces miren aquí hay un producto que utiliza relaumentada unos libros con relaumentada y qué casualidad que tiene el guagua el niño yo sinceramente no me había dado cuenta de eso acá tenemos hand age entonces también es otro otro de los emprendimientos vinculado a la parte tecnológica que hay aquí en Ecuador y acá está como yo lo veo y por dónde debemos empezar que es a trabajar desde abajo desde el ministerio de educación como ven ahí hay áreas de conocimiento y asignaturas donde podemos aplicar y el área de conocimiento como la matemática como ven no hay algo que tenga que ver con la tecnología pero sí hay un área de matemática en donde una de las muchas asignaturas que se podrían vincular podría ser la parte de inteligencia artificial pues dependiendo del contexto donde querramos trabajar del nivel vamos a partir de unas pequeñas definiciones breves para poder entender la charla bueno aquí hay aquí está el que es considerado el padre de la inteligencia artificial y también padre de la informática como Alan Turing en donde pues propuso el famoso test de Turing que actualmente bueno la la farándula o algunos reportes científicos dicen que ya lo han vencido pero eso todavía es falso entonces todavía no lo logramos puede que sí llegue a ciertos porcentajes pero en realidad no lo logramos porque si ustedes leen detenidamente el artículo que propone Turing que fue en su época pues muy cuestionado pues que nadie le paraba bola ahora sí como uno dice aquí ahora sí le estamos dando vida a ese legado de Turing y vamos ahora en la cronología John McCarthy en 1956 acuñó el término de inteligencia artificial el término entonces como estaban haciendo esta disciplina entonces en un congreso así como el nuestro pues se discuten ciertos científicos afines llegan acuerdos y ahí fue en donde pues se acuña el término de inteligencia artificial yo aquí quiero colocar una de las muchas porque no hay un consenso en realidad acerca de qué es la inteligencia artificial yo como informático lo puedo ver desde mi punto de vista algún médico lo puede ver desde otro punto de vista y así sucesivamente pero lo que nosotros debemos comprender que la inteligencia artificial es simular simular los procesos no sólo de los humanos sino también de los otros seres vivos que nos rodean para poder resolver problemas o para que puedan las máquinas aprender al hablar de máquinas yo puedo hablar de hardware software o la combinación de las dos es una de las muchas no hay un consenso así que no dicen a ver esto es definitivo no hay muchas definiciones y aquí hay tipos de inteligencia artificial de acuerdo a una categoría que son los fines de investigación tenemos una inteligencia artificial débil que es la que actualmente tenemos a la mano porque todos estamos usando inteligencia artificial sin darnos cuenta ahorita todos están en sus móviles entonces nosotros vemos que la inteligencia artificial solo se hace para ciertas cosas pero si le pedimos que haga otras cosas no lo hace por lo tanto es una inteligencia artificial débil pero que ocurre y ese es el gran y ese es el gran reto de muchos científicos es llegar a esa inteligencia artificial fuerte en donde en donde haga pues lo que turín propone donde por ejemplo pueda jugar ajedrez pueda jugar o identificar o predecir al mismo tiempo enfermedades pueda jugar fútbol en fin entonces eso todavía estamos lejos yo soy de esos de esos todavía muy yo sé que eso lo lograremos pero todavía estamos hoy día escuchaba que hace no más unos años todavía se ha descubierto cómo funciona el cerebro recién todavía hace unos pocos años ahora imagínense adaptar todo nuestro pensamiento a lo de una máquina es muy difícil y nos tocará bastante hay muchas ramas de la inteligencia artificial yo he colocado algunas pero la que vamos a trabajar hoy y a comentar es la del machine learning y sobre todo muchos campos de aplicación y eso es importante se puede aplicar a todos los campos de aplicación y eso es importantísimo ya que ahora vivimos en la época o en la generación de datos yo leía yo leía que un premio Nobel ganó el premio un economista por trabajar con datos fíjense entonces ahora es el tiempo de los datos y hay que saberlos aprovechar entonces como ven ahí el campo es muy amplio unas pocas pero hay muchas y la educación también presente acá tenemos ya una clasificación o en donde se engloba pues el machine learning pues el machine learning es una disciplina o es una rama de la inteligencia artificial y por ahí yo le he colocado acá el deep learning el famosísimo deep learning que actualmente los 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 investigadores estamos usando para resolver problemas que jamás hubiésemos pensado resolverlos con la forma tradicional con los algoritmos tradicionales entonces pero ¿cómo funcionan estos algoritmos de deep learning? ¿hay magia detrás de eso? no, no hay magia hay matemáticas bueno el machine learning tiene su origen en 1959 como ven es muy contemporáneo a la bueno a cuando se empezó la inteligencia artificial formalmente entonces lo que se propuso es dotar pues a las computadoras de una habilidad en este caso de aprender sin ser programadas entonces aquí hay un artículo científico muy interesante en donde se propone lo del aprendizaje de las máquinas en 1959 imagínense cuánto valía una máquina en esos tiempos qué tamaño tenía esa máquina en esos tiempos actualmente todos tienen una supercomputadora con mayor capacidad que en 1959 en sus manos o en su bolso en sus bolsillos los que están atendiendo también la charla pero ahora ya hay muchas cosas esto es Machine Learning resumido en unas gráficas le llegan a una máquina cosas datos de todo tipo sean categóricos o sean reales le llegan qué es lo que se encarga la máquina la máquina se encarga de organizarlos bueno estos son de esta forma estos de otra forma y estos de otra forma por lo tanto toda máquina necesita unas entradas y va a tener una salida lo que nosotros trataremos de hacer es esta caja negra que la vemos acá y esa es la que la vamos a ver cómo es lo que hay por dentro magia no existe matemática sí muy bien aquí hay una definición que yo le he puesto cero porque no está en los libros no está en la bibliografía y los científicos ya saben que siempre pedimos argumento esto no está en ningún paper de una manera explícita pero sí son las definiciones que uno se lo encuentra navegando por la web entonces ¿para qué te haces lío si el machine learning es estadística? te dicen algunos sí ¿puedo usar la estadística el aprendizaje estadístico para enseñar a las máquinas? sí eso es real ¿puedo utilizar la estadística? sí puedo utilizar no es más que etiquetar cosas sí o clasificar cosas eso es el machine learning etiquetar cosas o clasificar cosas ahora sí vamos a lo que dicen ya los científicos los que conocen del tema pues machine learning es una nueva forma de programación pero aquí se pueden asustar al hablar de programación incluso para los informáticos es un trauma programar y ahora un médico un abogado un geólogo ¿sabrá programar? sí porque puede ser una competencia para hacer mejor sus cosas entonces lo que hace es a través de experiencias poder que esa máquina aprenda es decir a través de ejemplos yo le digo esto es esto esto se comporta de esta manera aprende es una definición vamos a ver otra definición ya es un poco más formal y que tiene la misma similitud a la anterior que la máquina actúe sin programación y que permita generalizar comportamientos y aquí estamos ya combinando el método inductivo muchos de los científicos usamos ese método inductivo para poder aplicar o poder resolver un problema o poder abordar preguntas de investigación esto es lo real yo resuelvo un problema de una forma tradicional mediante programación en donde yo ingreso datos tengo un algoritmo y obtengo la salida eso es lo que manejamos todos al manejar un software computacional es lo que tenemos pero ahora ¿qué sucede cuando cambiamos el escenario? ahora con el matching learning miren tenemos los datos y tenemos las salidas ahora lo que buscamos es el algoritmo y ese es el que vale oro el algoritmo ese es el modelo el que nosotros ansiadamente lo buscamos en todos esos miles y millones millones de datos ¿sí? muy bien aquí hay tipos de matching learning tres tipos supervisado no supervisado y por refuerzo nos centraremos en atacar los dos primeros que son los los más conocidos supervisado y no supervisado el supervisado como ven acá en primera instancia yo necesito que alguien me enseñe como cuando venimos a clases necesito que el profesor me indique y esto se traslada a los niños recuerden la motivación de la charla los niños y yo me acuerdo esto clarito como si fuera ayer cuando mi profesora nos enseñaba a e y todo el mundo repetía eso hacíamos de niños ahora puede que hagamos de otra forma lo hagamos de otra forma en las escuelas entonces todo eso va a la máquina como primera instancia que alguien le enseñe eso se llama etiquetar luego le damos a esa máquina un conjunto de entrada como ven ahí el punto 2 ahí están los autos motocicleta y el camión ahora que hace la máquina ahora la máquina de acuerdo a lo aprendido va a en este caso a clasificar y dice estos son carros por esto estos son bicicletas por esto estos son camiones por este motivo acá tenemos un poco más fácil como ven las figuras tenemos un conjunto de entrenamiento que son las etiquetas yo le puedo colocar números bueno eso ya depende de la habilidad que tengamos pues a la hora de modelar tenemos el conjunto de entrenamiento que llega a un algoritmo de aprendizaje automático en este caso supervisado recuerden supervisado es cuando hay etiquetas alguien le enseña y luego yo voy a necesitar ahora sí poner en juego ese modelo que obtuve y eso se llama testear el algoritmo y lo hago con un conjunto de entrenamiento ingresa la máquina y luego obtiene la predicción en este caso pues si es una unos cítricos o si son bueno en este caso una zanía como ven vamos haciendo unos pocos ejemplos para que sea comprensible esto tenemos esos datos de entrada qué etiqueta debe tener esto de acá no hay magia como les digo acá depende del conjunto de datos entonces qué es lo que va a hacer la máquina va a arrojar la etiqueta perro entonces todo depende del número de datos que le ingresemos a la máquina mientras más datos tengamos el modelo va a ser más confiable la probabilidad de que exista sesgo sí se va a dar porque no todo algoritmo o no todo modelo pues va a ser perfecto pero sí van a haber muchos escenarios en donde tengamos que testear y probar y a ver cómo está nuestro modelo y ajustarlo cuál es la la contraparte del supervisado pues el no supervisado y como ven ahí solo la máquina aprende sola le damos los datos pero ahora cómo lo hace si nadie le enseña entonces qué es lo que hace la máquina intuye bueno voy a utilizar esa palabra intuye que hay ciertas características afines para esas muestras y para estos perdón para estas muestras y dice yo creo que estas características tienen en común estos y por eso los va agrupando los va agrupando entonces nos dice estos tienen estas características como el tamaño de llantas el tamaño el alto bueno acá lo podemos entender entonces como ven acá tenemos el conjunto de entrenamiento con un conjunto de test y va agrupando agrupa por características a diferencia de lo anterior que yo puedo predecir ciertas cosas o etiquetar vamos más acá como ven ahí están las figuras sin etiquetas lanzadas ahí que es lo que hace la máquina la separa la separa por características afines pero todavía no me dice todavía no me dice realmente qué es lo que representa y ahí viene la parte del experto de los expertos que estamos ahí recuerden un modelo siempre se va a validar con los expertos no va a ser confiable 100% si lo sacamos con la parte o con los experimentos que hagamos siempre hay que validar con los expertos y cuáles son esos principales algoritmos que nosotros utilizamos pues para el aprendizaje supervisado tenemos el algoritmo de clasificación y el algoritmo de regresión los dos me van a predecir regresión con números reales y clasificación con categorías por ejemplo adultos niños o por ejemplo beneficio inversión altura peso entonces como ven acá yo puedo dentro de los algoritmos del aprendizaje no supervisado trabajar con los agrupamientos y como ven ahí de acuerdo al peso y la altura agrupa hacia un lado y hacia otro lado entonces esos son los tres principales los básicos para podernos empezar en el mundo del machine learning recuerden el machine learning lo podemos hacer todos no son conceptos ahora parecieran complejos pero en realidad si los trabajamos desde la escuela con nuestros hijos yo creo que estos conceptos en el futuro serían absorbidos de una mejor forma ahora voy a hablarles de Scratch muchos de ustedes puede que lo hayan escuchado pero Scratch es un lenguaje visual para aprender pues a programar o para apoyar el pensamiento computacional si programar no es lo mismo que el pensamiento computacional pero hay ciertas habilidades que yo puedo trabajar con Scratch pues para lo del pensamiento computacional aquí hay unas interfaces pues es un software libre y aquí hay una herramienta que se llama Machine Learning for Kids que asimismo fue creada por un informático pero cuál es esa iniciativa o la motivación de este informático pues que tiene o que tiene niñas y que las niñas fueron el motivo para que él diga oye habrá alguna forma de enseñar a los niños estos conceptos muy complejos para que ellos los puedan abordar desde niños entonces él empezó a trabajar a programar pues porque él es un trabaja en IBM y pues con las APIs que existen diseñó esta herramienta libre Machine Learning for Kids y aquí está tenemos los tres pasos que persigue Machine Learning for Kids primero pues entrenar perdón agregar ejemplos los datos luego entrenar y finalmente pues probarlo entonces hay muchos lenguajes que sería muy útil que nosotros lo podamos descubrir con nuestros hijos con nuestros hermanos nuestros primos y sobre todo los jóvenes que están aquí pues para apoyar el proceso que tengamos voy a pasar estas láminas y vamos a ver abordar esta pregunta que sería pues no sé cómo explicarías a un niño los conceptos básicos del Machine Learning hace un año atrás si me hacían esa pregunta créanlo que no no sabría cómo responderla sinceramente pero la lectura el explorar me permitió llegar a ciertos recursos para ahora sí poder decir cómo podríamos explicar a los niños conceptos básicos del Machine Learning que para ciertos adultos pues serían son muy complejos créanlo que para nosotros los informáticos todavía nos confundimos todavía entonces pues si estamos hablando de niños pues yo creo que esta es una de las ecuaciones no es cierto que normalmente a nivel o del que nosotros la trabajamos desde niños ¿quién no ha pasado por esto? todos y esa es la inquietud que cuando yo le digo profesor ¿para qué me va a servir esto en mi vida profesional? y el profesor no me sabía responder ¿sí? o papi ¿para qué me sirve hacer esto? no sé hijo no sé pero ahora sabemos que esta ecuación que ustedes la ven que nosotros la hacíamos de niños en la escuela colegio en la universidad incluso en los primeros años es el modelo básico de regresión del Machine Learning ¿sí? nosotros recuerden vamos a encontrar la ecuación ¿sí? ya no nos van a dar la ecuación vamos ahora sí encontrar con los datos esa ecuación que está ahí entonces ¿cómo sería? pues yo tendría pues que comenzar a explicar desde las escuelas o desde la vinculación que haga con estudiantes pues esta ecuación que la conocemos todo ¿sí? ahí está yo la he colocado es una función lineal tiene una variable dependiente la pendiente variable independiente constante incluso para abordarla en nuestros primeros cursos de fundamentos matemáticos ¿sí? para ver la utilidad práctica porque los chicos nos dicen profe ¿y en qué nos va a servir esto que usted nos está dando? en realidad esas preguntas no las hacen los estudiantes y uno a veces se queda frío ¿sí? no sabe la aplicación pero cuando democratizamos el conocimiento ustedes ya van a saber que se puede aplicar esto con los niños explicar ¿sí? bueno acá tenemos ya la función tenemos la función lineal tenemos algunas herramientas que actualmente nos pueden servir pues para graficar esa función u otras funciones aquí he colocado algunas herramientas Wolfram las que tenemos a disposición ¿sí? y como ven podemos esos conceptos básicos que hemos adquirido desde escuela colegio llegar a universidad a fundamentos matemáticos poder decir que eso es Machine Learning parte del modelo básico de Machine Learning entonces ahora si le digo a mi hija a mis estudiantes de fundamentos matemáticos mira si tú aprendes esto puedes encontrar modelos y yo sé que algunos de ustedes sí lo hacen ¿sí? entonces esa es una utilidad ¿sí? y aquí tenemos miren la regresión lineal ¿sí? tenemos la ecuación de la recta ¿sí? tenemos las variables los componentes y las aproximaciones ¿sí? entre ahí un ejemplo entre la nota y las horas de estudio ¿sí? finalmente ya para terminar esta aplicación yo les quiero mostrar brevemente la experiencia que tenemos en la Universidad Nacional de Loja estamos trabajando con un proyecto informático sobre el uso de Scratch y Machine Learning for Kids y algo básico que hicieron los chicos que me ayudan en el proyecto es hacer algo que demuestre estos conceptos iniciales entrenar la máquina luego programar ¿sí? las instrucciones ¿sí? combinarlas con Scratch adaptar Scratch con Machine Learning en un juego básico ¿sí? luego ver la diferencia con la programación tradicional a la diferencia con menos líneas de código ¿sí? y puede aprender la máquina eso es lo más importante que el niño puede enseñar a la máquina ya no solo a consumirla ¿sí? y finalmente pues aquí tenemos el juego la interfaz del juego en donde pues enseñamos los números pares pues en español en quichua y en inglés entonces eso aprende la máquina los pares para niños dependiendo del nivel que tenga quiero mostrar aquí bueno esta presentación va a quedar algunos recursos que nos servirán de apoyo para todos incluso los archivos originales en donde hay investigación sobre Machine Learning for Kid y quiero terminar con esta frase ¿no? de María Montessori siembren los niños ideas buenas aunque no las entiendan los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón ¿sí? acá mis contactos por si acaso quieran trabajar en proyectos afines y muchas gracias por haberme escuchado bueno muchas gracias esa era la intervención del doctor Luis Antonio Chamba de pronto alguna pregunta de buenos días primero felicitarte por la interesante conferencia que nos diste hoy y segundo hacerte una pregunta nosotros en la universidad hacemos algunos talleres en donde los niños trabajan en Scratch para programar algunas placas de Arduino lo que a nosotros nos parece interesante es que más niñas se involucren en los campos de tecnología en profesiones Steam tú nos podrías dar alguna estrategia para porque niños y niñas aprenden diferente y no sé para que más niñas se puedan involucrar en estos ámbitos y que esto de programación se haga más llamativo para ellas yo creo que bueno alguna receta mágica no te la podría decir pero si te podría decir cómo podríamos empezar primero la cultura de nosotros los adultos recuerda que si nosotros no los motivamos a los niños pues de nada va a servir pero alguien se ha de preguntar y los adultos nos van a dejar de lado no entonces también podríamos definir modelos para formación curricular puede ser obligatoria o no obligatoria dependiendo del contexto donde tengamos y sobre todo hacer una una minga de concientización a nivel del ministerio de educación para poder llegar y que en sus currículos se agreguen este tipo de contenidos que motiven el pensamiento computacional y de ahí pues vamos viendo ya las herramientas sea Scratch sea Arduino sea Python sea R y como ven tranquilamente pueden usar este software que ya los científicos como lo han presentado en las exposiciones anteriores ya lo usamos pero claro para los usuarios nuevos para las chicas a veces es muy difícil vencer la parte cultural entonces debemos trabajarla ahora como padres como hermanos y luego pues atacar con el ministerio para lograr vender la idea yo creo que así sería bueno alguien más tal vez continuamos continuamos con nuestro siguiente ponente gracias Nuestra siguiente ponencia estará a cargo de los profesores Luis Cuenca y César Granta. La ponencia se titula Las dificultades matemáticas en estudiantes de primer ciclo a nivel universitario. Luis Cuenca es máster en ingeniería de software para la web por la Universidad de Alcalá de España, máster en ciencias de la familia por la Universidad Santiago de Compostela, ingeniero en sistemas informáticos sin computación, docente e investigador de la UTPL y tiene a cargo la cátedra de matemática para primeros ciclos, tanto de presencial como a distancia. Así también tiene experiencia de trabajo de empresa en la dirección de proyectos tecnológicos y desarrollo de software. César Granta es máster en educación a distancia, licenciado en ciencias de la educación, mención físico-químico, físico-matemáticas, perdón, docente universitario de las modalidades a distancia y presencial y ha impartido materias de teoría de conjuntos, física, realidad nacional, estadística, a su vez es docente de la maestría de educación a distancia y maestría en gerencia educativa. Demos un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Bien, buenas tardes y agradecerles por la paciencia. El tema que nos corresponde y vamos a ser breves por razones de tiempo, las dificultades matemáticas en estudiantes de primer ciclo a nivel universitario, un caso de estudio que al trabajar con la necesidad de verificar el porqué, los estudiantes que ingresaban a nuestra universidad, ¿no es cierto?, tenían un alto índice de deserción y también de repeticencia dentro de lo que corresponde a las asignaturas de matemáticas. Entonces, nos planteamos un objetivo que de primera instancia nosotros habíamos creído conveniente pues averiguar cómo podríamos plantearlo al proyecto y poder verificar esta falencia dentro de los estudiantes, porque hay muchos factores dentro de educación que a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, argumentar por qué los estudiantes tienen esa problemática, o sea, odian las matemáticas. Si hubiera una carrera donde no hubiera matemáticas, esa la siguen y el 100% de los estudiantes. Pero nosotros, al menos con los datos que les indicaba, pues nos preocupó la deserción y la repeticencia de los estudiantes y habíamos investigado lo que corresponde al Ministerio de Educación en el plan de Buen Vivir, nos dice claramente que el bachiller, o sea, ahora las políticas de gobierno habían indicado, ¿no es cierto?, que el bachillerato era común para todos y que un bachiller tenía que pensar rigurosamente, razonar, analizar y argumentar de manera lógica, crítica y creativa, además planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Razonar numéricamente, conocer y utilizar las matemáticas en la formulación de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así como el desarrollo de razonamiento lógico. Esos eran los bachilleros que tenían que llegar a las universidades, pero no se estaba cumpliendo. Y eso fue la pauta para nosotros plantear este proyecto, ¿no es cierto? Pero al realizar las investigaciones, porque nosotros necesitábamos elaborar un instrumento que nos permita evaluar este argumento, nos dimos cuenta que no era el único país, no era la única universidad, ¿no es cierto?, en diferentes países sucede también eso, y casi en la mayoría de países. Los estudiantes utilizan mal el concepto matemático para resolver los ejercicios en diferentes situaciones. Es por eso que nosotros nos habíamos ya planteado esa pregunta, ¿por qué hay altos índices de pérdida en matemáticas en los primeros ciclos y de exerción de las carreras? Eso es lo que les decía. No podíamos nosotros plantear, es por eso que con mi compañero y con ayuda de algunos docentes, pues habíamos dividido estudiantes que ingresaban a primer ciclo y algunos, al menos el de la carrera de medicina de segundo ciclo. Y con esta muestra nosotros hemos trabajado y podríamos ya elaborar una prueba que nos permita a nosotros poder obtener los resultados o poder determinar que era verdad lo que nosotros estábamos averiguando. El instrumento lo planteamos con problemas aritméticos, ¿qué iban a evaluar estos problemas aritméticos? La comprensión lectora, problemas algebraicos que a partir de una situación verbal o geométrica, evalúan el nivel de comprensión del enunciado, el traslado de lo geométrico al álgebra. Problemas de lógica, donde la situación exige cierto nivel de intuición lógica para evaluar el paso de la comprensión lectora al ordenamiento lógico. Y problemas de interpretación gráfica, que evalúan la representación e interpretación de datos. Para mí fue muy importante este evento, el día de ayer estuve en dos talleres, y uno de ellos era la elaboración de poliedros regulares, en donde me dio la pauta de que nosotros como estudiantes tenemos, ¿no es cierto?, desordenada nuestra memoria, no la estamos aplicando como debe ser. Llegan a la universidad los estudiantes y parte también, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ustedes saben, en las teorías del aprendizaje antiguamente, el profesor era el que tenía el rol principal, lo llamemos así en la teoría del conductismo. Actualmente ya estamos con la novena teoría del aprendizaje, y donde estamos en la escuela estadounidense, valoración de las tecnologías. Lo que nos hablaba el ponente que me antecedió, ¿no es cierto?, para poder desarrollar aprendizajes, pues estamos utilizando lo que corresponde a la tecnología. Entonces, se ve, se analiza que la problemática viene desde los niveles primario y secundario. En el momento que llegan a la universidad, el profesor en su pizarra comienza a hacer un ejemplo, les pongo, cálculo del volumen de un cilindro. El estudiante no se acuerda ni qué es cilindro, peor aún para calcular el volumen. Entonces, para nosotros es importante que tomemos algunas mejoras así dentro de lo que corresponde a la actividad de la docencia, porque en una conversación con el doctor Sierra, le había preguntado el significado de la palabra motiva. A ver. Bueno, ¿qué característica debe tener el profesor para poder entregar todo a sus alumnos? Y es el amar esta profesión, el tener un conocimiento vasto de lo que corresponde a los contenidos. Entonces, cuando a mí se me presenta la oportunidad de ser docente, pues yo puedo expresar todo lo que tengo al estudiante. Si no domino los contenidos, es muy difícil que le pueda enseñar a otra persona. Y si no me gusta lo que hago, es muy difícil que salga bien. Entonces, esa característica el docente debe tener. Y para eso, pues nosotros, por ser breve, habíamos planteado, miren, un instrumento de evaluación, que lo tenía, que lo tenemos aquí, y para esto ya mi compañero les va a explicar los resultados que hemos obtenido. La palabra es vocación. El profesor debe tener vocación, debe amar lo que realiza. Muchas gracias por su atención. Bien, bueno, buenas tardes. Gracias a mi compañero que ha indicado los aspectos iniciales con los cuales, pues, dimos inicio a esta investigación en un caso específico aquí de alumnos de primeros ciclos de la UTPL y alumnos de segundo ciclo. Lo que estamos viendo aquí es una clasificación de qué aspectos o qué elementos queríamos evaluar. En los cuales constan, por ejemplo, el tema de conceptos, el tema de conversión, el tema de incomprensión, el tema de lógica, el tema de ordenamiento, el tema de la representación gráfica. Y también codificamos para poder tabular aquella información que el estudiante, por ejemplo, deja las preguntas en blanco, responde correctamente, o no sabe. Porque en las indicaciones cuando el estudiante iba a llenar este instrumento, se le había indicado que trate de resolver el examen. Que si es que no sabía cómo resolver, nos coloque no sé. Pero incluso hacían caso omiso y, bueno, tenemos aquí esta tabla de resultados donde tenemos las 14 preguntas con la cantidad de respuestas correctas e incorrectas. Ahí podemos ver las gráficas, las barras rojas, son las respuestas incorrectas. Apreciamos que únicamente en la pregunta 2 hubo mayor cantidad de respuestas correctas. Ahora veamos cuál era esa pregunta 2 y cuáles son las otras preguntas. Para un poco ir analizando y viendo por qué sucedió esto. Porque si ustedes se fijan, es esto alarmante. Entonces, veamos las preguntas. La pregunta que contestaron en su mayoría correctamente era un problema en el cual el estudiante tiene que aplicar regla de 3. Era un problema que decía, si conocemos que 20 litros de aceite pesan 60 kilogramos, ¿cuánto pesarían? 2.5 litros. En secundaria, mucho se refuerza esto de regla de 3. Tiene sus pros y contras. Sus pros porque, bueno, ya puede resolver algún problema y las contras es que el estudiante quiere aplicar esto a todo tipo de problemas. A todo le quiere meter regla de 3. Y eso fue lo que nosotros evidenciamos en las otras preguntas. Por eso no llegaban a la respuesta correcta. Porque trataban de hacer regla de 3, pero en las otras preguntas, por ejemplo, ya tenemos que el estudiante tiene qué cosa. Trabajar con magnitudes distintas. Tiene que trabajar con unidades distintas. Tiene que convertir datos. Tiene que reconocer algunos conceptos previos, como perímetros, áreas, que ya lo comentó hace un momento, ¿no es cierto? Que el estudiante, ¿qué pasa? Olvida cosas. Como decía, no tiene ordenada en su mente, en su memoria, determinados conceptos que deberían ya estar bien forjados, bien establecidos. ¿Qué otros hallazgos encontramos? Por ejemplo, que el estudiante tiene seria dificultad en comprender lo que lee. Y ese es un problema muy grave. Porque si yo al estudiante le colocaba directamente, a ver, resuelve esta ecuación, lo hace el estudiante. Y ahí es donde tenemos una grave falla en nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque se enseña procedimientos, se enseña pasos. No se enseña a que el estudiante sea analítico. No se enseña a que el estudiante razone, que llegue a conclusiones, que llegue a deducciones. Simplemente le indicamos, a ver, sigue este paso uno, paso dos, paso tres. Sigue este proceso. Y cuidado, me hagas de otra forma, porque si no te pongo cero. Entonces, eso afecta porque luego cuando a uno se le cambia brevemente un problema, el estudiante ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque se acostumbró a ese modelo, a ese proceso, a ese algoritmo, a esos pasos. Y ya no puede aplicarlo. Entonces, ahí nosotros encontramos una grave deficiencia en eso, primero en la comprensión lectora, que no comprende lo que está ahí. Y si no comprende lo que está ahí, pues difícilmente podrá hacer ya más cosas. En otras preguntas, el estudiante ya superaba la comprensión, pero en cambio no llegaba a esa conversión. Las matemáticas son un lenguaje que permite, ¿no es cierto?, modelar lo que vemos en nuestro mundo. Entonces, el estudiante ya comprendía, pero en cambio se encontraba con la dificultad de que no podía trasladar eso que estaba ahí en un lenguaje verbal. Porque ahí vemos un lenguaje verbal, ¿no es cierto?, ahí no vemos una ecuación ni nada. Entonces, otra de las problemáticas que tiene el estudiante es, no puede trasladar eso que está ahí verbal, a una representación matemática. Y esto sucede, ¿por qué? Porque en la escuela, ¿qué pasa?, ¿hace parte de qué?, de adecuaciones definidas. Nunca le enseñamos, o rara vez se enseña, de que, a ver, mira, este enunciado lo podemos traducir a esta forma de lenguaje matemático. Entonces, eso fue uno de los graves problemas también que nos encontramos. Como les mencionaba nuestro compañero, bueno, son 14 preguntas, básicamente vamos ahora a mostrar dos que tienen que ver con representación gráfica. Aquí también tenemos graves problemas en los estudiantes en lo que tiene que ver con representación gráfica. Se les propuso que representen en una recta numérica, ¿ya? Pero, ¿qué fue lo diferente aquí? No se le dijo, a ver, representa el número 5, representa el número menos 3, no. Lo que le colocamos fue expresiones algebraicas que las representen. Y les dimos valores, ¿sí? Tenemos aquí la pregunta. Se le dijo, a ver, represente el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Conociendo que la ubicación donde están X, Y y Z. A partir de esas ubicaciones, el estudiante tenía, ¿qué cosa? Que representar A, B, C y D. Entonces, el estudiante tampoco a veces está acostumbrado a qué? A analizar, él solo espera, ¿qué cosa? Los números, la cantidad numérica. Y si no tiene los números, ¿qué dice? Me faltan datos, está incompleto, no puedo hacerlo. Pero ahí le está dando. ¿Por qué? Porque le está dando una representación de X, que es 2. ¿Qué tiene que ser? Reemplazar en el otro valor y luego sí, llevarlo a la representación de A. En esos pasos, les cuesta, o bueno, al grupo que nosotros estudiamos, les costó esto. En la pregunta 10, aquellos que han hecho la trivia, Esta es una pregunta de la trivia que habíamos colocado. Es un poco para ver la noción de cómo representar un escenario de la vida real de forma gráfica. Aquí se plantea un problema de que una persona sale, recoge algo y regresa a casa. La gran mayoría escoge la opción A. Y, por ejemplo, aquí se puede evidenciar la falta del razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, tenemos dos ejes, que trabajamos el eje del tiempo y el eje de la distancia. En el eje, en el gráfico A, es imposible regresar en el tiempo. Y en esa gráfica, ¿qué pasa? Está modelando una situación que se adelanta al tiempo, se adelanta al tiempo y luego regresa en el tiempo. En el gráfico B, también podemos apreciar lo mismo. Que adelanta en el tiempo, se adelanta en el espacio y luego regresa en el tiempo, pero sigue avanzando en el espacio. Y entonces, estos problemas nosotros identificamos en este grupo de estudiantes, que tiene estas debilidades. Lamentablemente, por el tiempo, bueno, nos gustaría mostrar todo el análisis de las otras preguntas, pero, bueno, ya en los resúmenes del Congreso, en el libro que se generará, ya constará todo el resultado de esta investigación. Que nos permitió, ¿qué cosa? Concluir que el estudiante, como ya les mencioné, no comprende el enunciado. O no comprende lo que se le quiere preguntar. Y esto, pues bueno, surge, ¿por qué? Por el tema de la comprensión lectora, que ya mencionamos. No poder trasladar de esa parte natural a este modelo matemático, al lenguaje, a usar el lenguaje matemático. Y otra de las conclusiones que también tenemos es la comprensión de las situaciones de la vida real y de las situaciones o de los contextos que se plantean en los problemas. Muchas veces, en nuestras cátedras, omitimos aterrizar los conceptos matemáticos con cosas que el estudiante pueda palpar. Bueno, en la matemática básica hay cosas que sí es factible llegar a esto. Pero habrán otras temáticas en cambio que es muy abstracto. Pero aquí, como podemos ver, son algunos conceptos muy básicos que sí podemos trasladarlos y que son la base inicial para poder desarrollar este tipo de problemas. Entonces, esto es lo que les queríamos compartir en esta investigación que realizamos a este grupo de estudiantes. Y pues bueno, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y si hay preguntas, pues bienvenidas. Agradecemos a Luis y a César por su gran ponencia. por favor, es tiempo de preguntas. Bien, bueno, para las propuestas de mejoras que se hicieron fue, en primera instancia, modificar las planificaciones de clase. Porque teníamos algunos planificaciones que eran muy extensas y por tratar de cumplir, pues íbamos pasando, pasando, pasando. Entonces, una propuesta de mejora que se hizo fue reorganizar el currículo que pretendíamos impartir en matemáticas. Entonces, ahora empezamos con un fundamento matemático, una matemática básica que prácticamente es un recordatorio de lo que ellos ven en preparatoria y secundaria. Y eso nos ha dado ya buenos resultados. Aún no tenemos datos específicos para poder corroborar de este tiempo en el que levantamos esto al tiempo actual en el cual hemos aplicado ya todas estas mejoras. Pero uno de los aspectos que se hizo fue esto. Otro de los aspectos fue el tema de la formación a los docentes. se tuvo dos cursos de formación en didáctica de la matemática. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos formar a la planta docente para que pueda enseñar la matemática. Para que no la recite, sino para que la enseñe. Entonces, fueron estos aspectos que implementamos. No sé si César quiere comentar algo. Sí, solamente para contarles las sugerencias o estos datos me permitieron a mí poder buscar una estrategia para ir remediando esta situación. Entonces, en el momento de dar clases cada temática, así como les puse el ejemplo de verificar que es un cilindro, pues me he ocupado en unos minutos de poder recordarles al estudiante qué es esa figura. Cuántos lados tiene, qué vamos a calcular. Entonces, es importante para nosotros como maestros tomarnos esos minutos y recordarle al estudiante los prerequisitos para entrar a ese tema, a cada tema. Y eso, pues, implica un poquito de paciencia. Pero ya les dije, la vocación borra todo. El amor a la enseñanza hace que nosotros logremos que nuestros estudiantes obtengan aprendizajes. No sé si alguna otra interrogante que exista. Bueno, agradecemos nuevamente a César y Luis. Bien. Un aplauso. Bueno, finalmente, para finalizar la mitad de la jornada, recordarles que, por favor, participen de los concursos que habían anunciado el día de ayer, el de fotografía y la trivia. La fotografía la pueden enviar al email del Congreso, recuerden que habrán jugosos premios. Pueden participar incluidos los estudiantes de modalidad abierta. Y también, bueno, comentarles que aunque no está en la agenda, a las 17 horas habrá un breakfast. Y luego, los premios, la entrega de premios de los concursos y todo eso será el día de mañana al finalizar la jornada. Pues nada, feliz almuerzo. Gracias. Gracias.